Música Al tu aplicarle un flujo de aire en medio de dos latas vacías, ¿qué consideras tú que pasará y por qué? Bueno, teniendo en cuenta que las latas están vacías y que no tienen un peso considerable que las mantenga, creo que al aplicar aire, al aplicar un flujo de aire entre esas dos latas vacías, considero que se puede caer una ¿Qué crees que pasará y por qué? Bueno, yo creo que las latas se van a caer porque al soplar fuertemente se tienen que caer En el experimento aquí tenemos dos latas vacías y un pitillo Lo que vamos a hacer es agregarle un flujo de aire en medio de las dos latas para saber qué sucede Bueno, el experimento de avistos atiende al principio del flujo, el cual establece Que la energía en un punto uno o punto dos de un fluido son iguales Es decir, que la energía de un fluido cuando se encuentra en movimiento se conserva Entonces, tenemos que en este punto el área es más pequeña con relación a este Lo cual indica que en esta parte la velocidad es mayor que esta Por eso tenemos en esta parte algo que relaciona mucho a la parte de la energía cinética Y lo que son los cambios de la presión con relación a la altura Lo cual nos establece el principio fundamental de la hidrostática Y lo cual también incluye y contempla el principio de la altura En el experimento ya mostrado, podemos ver que en la parte central En la parte que está entre los dos, entre las dobladas, entre los dos cilindros Esta se da un flujo de aire, lo cual causa un aumento de la velocidad en este punto Y al tener que esta Y1 va a ser igual a esta Y2 Entonces nos queda una ecuación basada en presiones y en las velocidades que se dan en las dos partes Entonces, tomamos como parte 2, es la 2, esta parte y esta parte del cilindro La parte que está entre los dos, por donde pasa el flujo de aire Se da, en esta parte se da un aumento de la velocidad La velocidad en esta parte va a ser mayor que en esta parte 2 Lo cual, al tener la ecuación de Bernoulli Podemos ver que para que estos dos miembros sean iguales, o sea Que la energía en esta parte sea igual a esta parte Entonces la presión en 1 debe ser menor que la presión en 2 Entonces, es decir, que va a haber una presión neta En esta parte En esta parte, en este cilindro hacia el centro y en este también hacia el centro Las dos presiones van a ser iguales Esta Entonces, tenemos que tener en cuenta que presión es fuerza por un gigante de aire Entonces, en esta parte tenemos un área al igual que en esta Entonces, va a haber una fuerza neta aplicada hacia el centro Tanto para este cilindro como para este Entonces, esto va a causar que en este cilindro Causa un movimiento en este cilindro Y en este cilindro, por la segunda ley de Newton La cual nos establece que las sumaturas de fuerza van a ser iguales A masa por aceleración Entonces, como hay una fuerza neta aplicada sobre cada uno de ellos Hacia el centro, va a haber una aceleración De cada uno Que va a haber una aceleración Perdón, estos objetos se van a acelerar a más hacia el centro Lo cual va a causar un movimiento de ellos dos Hacia el centro Y se van a encontrar Al haber visto el experimento y escuchado nuestra explicación ¿Qué aprendiste? Lo primero que observé al ver el experimento fue que estaba equivocado Las latas, no se cae una lata Lo que sucede es que se junta Después de que ustedes me explicaron, pude comprender el porqué Entendí que al emitir un flujo de aire en medio de las dos latas vacías Aumenta la velocidad Y como la velocidad es inversamente proporcional a la presión La presión que está en medio de las dos latas disminuye Por lo que la presión que queda a los lados de las latas Es mayor y hace que se junten Después de haber visto el experimento y escuchado nuestra explicación ¿Qué aprendiste? Bueno, después de haber observado su experimento Pude observar que se unían ¿Por qué? Porque en medio de las dos latas hay un flujo de aire Que hace que se disminuya la presión y por eso se unen